...defectos, con muchos problemas, incluso que pueda tener consecuencias sociales también. La campaña que veo en San Marcos es una campaña de un fuerte clientelismo político y también de un fuerte populismo político, que son defectos de la democracia en verdad. Sí, una campaña millonaria que implica, por supuesto, el clientelismo político, porque es voto a cambio de algo. Busco una innovación política, en este caso reinventando la política para San Marcos, una campaña de propuestas, de ideas, que deben ser soluciones y respuestas frente a nuestros problemas. Claro que sí. Ah, eso es una parte del populismo político. Si hemos escuchado todas las pintas aquí de los candidatos, de los que pintan, por supuesto, dice plan piloto permanente, más piloto, piloto continuo. Realmente es una campaña populista, porque sabemos que el plan piloto es el 20% del canón minero y por lo tanto va a generar trabajo eventual. Es verdad que sí, pero hay que también aquí en este caso evaluar el plan piloto. Es un proyecto de mantenimiento de infraestructura pública, pero que trae enormes resultados y desde mi punto de vista el plan piloto es el mejor proyecto que existe en San Marcos. ¿Sabes por qué? ¿Se está utilizando bien? No, sí se está utilizando bien. El problema es que aquí hay un problema que hay que arreglar. No hay ningún proyecto perfecto, ¿no? Cada proyecto hay que evaluarlo por los resultados que trae. El plan piloto genera empleo masivo como ningún otro proyecto para San Marcos. Eso es el resultado, ¿no? Hace que la gente pues tenga capacidad adquisitiva y por lo tanto pues puedan consumir. ¿Pero cuál es el efecto multiplicador que está lanzando? ¿Qué está dejando? ¿Qué está dejando? En verdad, aquí hay un grave problema. El plan piloto para nosotros en verdad es una oportunidad tremendo de beneficio del canal.